¿Cómo lo llevas? Porque me han dicho que llevas toda la semana con él, ¿no? Soplando. Pues la cosa de que chiquitillo, 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 me lo llevo hasta el baño. ¿Pero al baño te lo has llevado? Bueno, y tú cabe en todos lados. Cabe hasta en el bolso casi. Pero, ¿puede ser que te haya faltado más el aire aquí que dentro de la piscina? Soy capaz de ahogarme aquí en vez de ahí. ¿Sí, no? Vaya. ¿Pero cómo lo llevas? Ah, bueno, pues como la apnea, no lo sé. Hasta el final sucede a todos. Bueno, la apnea la llevabas muy bien. Sí, sí, pero vamos, ni idea, ni idea. Mira, música, lo que decía Ana. Está jugando siempre a las sorpresas de Rosa López, ¿eh? Que parece más fácil. Cuando yo lo vi, digo, ¡ay, qué chiquitillo, como el Cassio! Como el Cassio. Como el Cassio. Quédate con la melódica, porque tenemos que presentar...